Juan Carlos García, ayúdame ahí. Ese es el diario vivir aquí del puente de Mano Patiño. Le voy a hacer este pequeño videíto a nuestro querido televidente. Ya ustedes saben, ese es nuestro diario vivir, el que vive para esta zona. Ustedes saben la magnitud de ese tapón ahora mismo. No saben. Ayúdame ahí, Juan Carlos García. Observa la magnitud del tapón. Eso es día por día, de lunes a sábado. Y las autoridades no hacen nada. Ponen esos conos, pero que como quieran. Creo que debemos de buscar otra solución. Vayan observando. El Sentido del Pueblo. Ayúdame ahí, Juan Carlos García. Mira qué taponcito. Eso es día por día, Juan Carlos García. Lunes a sábado. El video va a ser un poco... Te va a durar un poco, pero mira. Es para que tú veas la magnitud del tapón. Día por día. Eso es día por día, Juan Carlos García. Está corriendo un poco, pero como quiera, como quiera. Mira. La ambulancia va a ir, pero después, ¿dónde va a cruzar? Observa. Mira. Mira. Mira el tapón. El diario vivir. Ayúdame ahí. El Sentido del Pueblo. O sea, todavía sigue el tapón, ¿eh? Todavía sigamos en el tapón. De aquel lado, mire. Mira. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos.